Caracol Podcast presenta El gallo de radioactiva En Colombia, país del sagrado corazón, país del divino niño, ya tenemos una noticia y es que vuelven los bares Pero esa no es la gran noticia, la gran noticia es que los bares van a poder vender licor Porque como inicialmente habían dicho que habrían los bares pero sin venta de licor La gente había quedado como así, explíqueme cómo es un bar sin venta de licor Ahora han corregido y han dicho, no que sí, que sí va a haber venta de licor pero procuren no emborrachar Sí, pero le toca a uno dependiendo del lugar donde viva, la ciudad donde viva Estar pendiente de cuándo va a ser en su ciudad, qué vuelven los bares, qué tanto licor le van a vender O si ya sí va a ser con licor o no, porque cada región tiene pues como su cuento diferente Lo maneja diferente y esto se vuelve como un poquito enloquecedor porque cada dos días es otra cosa La que dijeron, cambian, hay dos días que va sin licor, después, hay que va con licor, después, hay no que va sin licor, después, hay que va con licor Después, qué aislamiento inteligente, después, qué aislamiento colectivo, qué aislamiento total, qué aislamiento Es que no, vamos a terminar locos cuando termine esto Dicen que ya la solución y los cuidados y la prevención está en nuestras manos Lo que traduce o es sinónimo de todo se fue a la mierda Yo la verdad, en Bogotá por lo menos dejaría de contar con que pronto habrán casinos, teatros, cines, parques temáticos, bares, discotecas, piscinas En Bogotá es súper normal, e iglesias, así que vayan preparándose mentalmente Pero hay una buena noticia en medio de todo Y es que Colombia va a ser parte de los estudios clínicos de la fase 3 de una de las vacunas Que es una de las que está compitiendo por, digamos, llevarse ese trono político, social y económico en el mundo Y es la vacuna de Johnson & Johnson Ellos necesitan gente entre los 18 y los 60 años Necesitan como 60 mil personas en el mundo, de diferentes lugares y países Y Colombia va a ser uno de esos países, conejillo de Indias Que prestará o que le dirá a algunos de sus ciudadanos Quienes se dejan poner la vacuna para probar la fase 3 Y mirar qué tan efectiva es la vacuna de Johnson & Johnson Si esa vacuna de Johnson & Johnson va para la fase 3 Significa que en este momento la vacuna está en fase 2 Fase 2 es el nombre de uno de los más conocidos prostíbulos de la ciudad de Medellín Así que cuando dicen la vacuna está en fase 2 Uno no deja de pensar, bueno, listo, me voy para allá Y a ver cómo es que van a aplicar la vacuna allá Supongo que serán las chicas, chicas, las encargadas Bueno, yo me quiero ofrecer, Pacho, como voluntario Si ese es el caso Si la vacuna está allá, viene con un litro de aguardiente Y una coquita con zanahoria y mango Yo para esta prueba, porque no sabemos de lo que pueda causar ponerse una vacuna Recogería a todos los youtubers del país Y a todas las personas que se proclaman influencers y podcasters Y que prueben la vacuna en ellos Si no funciona, pues bien, no se perdió mucho Y si funciona, pues bueno, le curamos a personas con problemas mentales y neuronales Me gusta lo que está diciendo Peña Porque aparte de todo, todos los influencers pueden salir en sus videos Diciendo, para los que me estaban preguntando ¿Cómo va reaccionando la vacuna? Hola familia Sí, sí A eso, eso Por eso es que les presentamos hoy aquí en el Gallo Podcast Les narramos, les relatamos Cómo está la carrera en el mundo Por la famosa y dichosa vacuna Claro que sí, compañera Aquí tenemos en esta carrera por dejar de usar el maldito tapabocas A ver quién saca primero la vacuna contra la COVID-19 Y se lleva a ser millonario contratico Atención que Rusia toma la delantera Y Putin anuncia que ya hizo pruebas en humanos Y que pronto se la va a vender Eso sí, bien cara al mundo Claro que sí, compañero Pero hay que tener cuidado porque muchos como Bill Gates ponen en duda su efectividad Dando a entender que los rusos mejor se dediquen al pañete y al cemento Los rusos a la construcción Pero no se me confíe mucho compañera, compañera Porque Oxford se acerca en una amenaza para Rusia Y donde lleguen a ganar el ruso se pone Putin Pero mientras tanto escuchemos que pasan la cola de la carrera con Colombia ¡Venga! ¡Venga! Chivo, 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 bñero Hágale, hermanito, a ver si sacamos la cura de esto y nos sacamos en placa, hermano Uy, bñero, fresco, fresco que eso ya lo tenemos Y una a la Hágame usted el cruce y pásenme 226 gramos de moscavado y destilado de azúcar Para mezclarlo aquí en la vacuna, bñero Y ahí sí que es como me dijo Que me pasen media libra de pan El asocio Y por favor No olvide agregar una porción De citrus limon Uy ahí sí Me dejó sano panita No la entiendo Que le echa eso medio limón En cuatro Pero en cuatro el limón no usted Medio limón Que se dice que eso es bueno para la gripa En cuatro es muy incómodo Trabajar como en fase 2 Oiga solo me falta una pizca De hipoclorito de sodio ¿De qué me dice el ñero? Que ese es un ñero Hipoclorito de sodio Se habla aquí a dos de pisos Pero la gente cree que tomando eso Se van a curar Entonces echemos el ocio Uy esto ya está Casi listo para curarnos Solo falta echarle aquí Vea sabe que el pelito de la Biblia Que es bendito Vea Echale este pelito Y vea le hicimos aquí Un pelito crespo también Mire Se discurban Uy Esto no me huele nada bien Compañera Compañera Parece que vamos Desde para atrás En esta carrera Por la vacuna en Colombia Ay compañero Compañero De solo escuchar eso Ya me entró Como la fiebre Compañero Estamos más de malas Que pobre Alérgico A la guapanela El gallo De radioactiva Bueno Llegará el momento En el que Quien quita que nos den Unas de esas Para regalar En el programa de radio O a nuestros seguidores Del gallo podcast Y podamos escoger También algunos Para probar En ellos la vacuna No solamente en youtubers En podcasters Y en influencers Sino algunos de ellos ¿No? Si hay que comprarla Pacho Y yo le digo Meta Meta Compre Imagínese Uno compra igual tres O sea como siempre En los concursos de radio Con tres que compramos Decimos que tenemos Cien al aire Y ya Y decimos Radioactiva Te vacuna Y llamamos a la gente Y la gente contesta Radioactiva Me vacuna Y así puedes participar Por tu vacuna Que solo te entrega Radioactiva Radioactiva Me vacuna Este concurso Se tiene que alejar De los líderes Y de las bandas Barriales Porque si no Confunden esa vacuna Con otra cosa Entonces Tengan cuidado Es la vacuna Pero para curar El coronavirus No para Pues tener armas Y demás sustancias Y drogas Y objetos ilícitos A mí me queda la duda ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué todo esto Está a favor Del voluntariado? Y están pidiendo Que por favor Los colombianos Se pongan la 10 En hacer esto Pero Se negaron A la rusa Tan contundentemente En un primer momento ¿Por qué la rusa No y está así? No, 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 no No, la rusa Es algo que Hace parte pues Digamos De la historia De la humanidad Y es algo Que no se puede Digamos La vacuna Por eso ¿Usted se dejaría Poner la vacuna Juliana? Ay, no sé Este Yo esperaría Que se la pusieran A otros Y después Si funciona Me la pongo Ok Pero ¿Le gusta más La de Johnson & Johnson O prefieres Que te haga la rusa Juliana? Yo confío Yo confío más En la rusa Aunque La de Johnson & Johnson También promete No más lágrimas Así No sé La rusa También le quita Las lágrimas Por eso Peña ¿Qué título Le vamos a poner A este episodio Del gallo podcast? Ay Papito Dios ¿Qué te parece Hagámonos la rusa? Ah papá El gallo De radioactiva Prepara a tu familia Para lo que venga Con la venta De regreso a clases De JCPenney Con ahorros De 30 a 50% En selección De estilos Arizona Para jóvenes Jovencitas Y niños Y selección De ropa Exertion Con hasta 50% De descuento Además Ahorra 25% Extra con tu cupón O ahorra 25% En selección De ropa Adidas Y recuerda Tenemos entrega Tu auto sin contacto JCPenney Oferta válida ya Adidas Se excluye del cupón Aplican otras exclusiones Detalles en la tienda O jcp.com Total Wine & More Anounces points With a purpose Now through September 13th Collect 5 times points On wines and spirits Points earned Equals a matching donation To local charities Up to 2 million dollars In total Shop with us today Or visit Totalwine.com Terms and conditions apply